Seguimos trabajando con matemática de cuarto año con los números reales y en este caso vamos a ver intervalos en la recta real. Para ello vamos a elegir un ejercicio y a partir del ejercicio vamos a desarrollar el tema. Nos dice marquen en la recta numérica todos los números que verifican las siguientes condiciones. Vamos al primero. Son mayores que 1 y menores que 2. Son mayores que 1 y menores que 2. Vamos a llamar a dicho intervalo y ese conjunto va a tener números que son reales. Entonces escribimos x pertenece al conjunto de números reales y verifican una cierta condición. La condición está dada por el ejercicio. Dice son mayores que 1 y menores que 5. Entonces vamos a poner las dos condiciones juntas. Son mayores que 1 y son menores que 5. Entonces en esta desigualdad en realidad hay dos desigualdades. x mayor a 1 y x menor a 5. Entonces mi primer conjunto, el conjunto A, está formado por esos números reales. Cuando lo representemos en la recta numérica, vamos a representar el 1, el 5, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y en este caso, no tenemos que considerar al 1 porque son los números reales mayores a 1. tampoco tenemos que considerar al 5. Entonces ponemos puntitos blancos o vacíos, digamos, circulitos vacíos y marcamos todos los números que están entre 1 y 5. Sin considerar al 1 y sin considerar al 5. Porque no dice mayor o igual a 1. Solamente dice mayor a 1 y dice menor a 5. Muy bien. Ese intervalo lo podemos, tenemos una anotación para escribirlo. Si, podemos escribirlo así. Un paréntesis, 1, 5. Y también con paréntesis. El paréntesis entonces nos está indicando, si, que no consideramos al 1 y que no consideramos al 5. Este intervalo se llama intervalo abierto. Intervalo abierto. Y entonces esta es la respuesta al, la primera consigna. Lo podemos escribir al intervalo, si, por comprensión. Podemos hacer su representación gráfica o podemos usar el símbolo correspondiente al intervalo de números reales. De los números que van desde 1 hasta 5. Sin considerar el 1 y sin considerar el 5. Muy bien. Este entonces es nuestro primer ejercicio. Vamos al segundo. El segundo nos pide que marquemos en la recta numérica los números que son menores o iguales a menos 2. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con esto. Vamos a llamar B a nuestro conjunto. Está formado por números reales nuevamente. Esos números reales no son cualquiera, sino que cumplen una cierta condición. Recordemos que decía el ejercicio que son menores o iguales a la raíz cuadrada de menos 2. Son menores o iguales, ahí escribimos las dos condiciones juntas, a la raíz cuadrada de, a menos la raíz cuadrada de 2 creo que dice. Sí, a menos la raíz cuadrada de 2. Bien. Esa es entonces la notación como conjunto. Vamos a representarlo gráficamente. Para eso hacemos una recta. Y ahora el número clave es menos la raíz cuadrada de 2. ¿Está considerado dentro del conjunto? Sí, porque dice que puede ser igual. Entonces, ahora sí consideramos al número y los números que son menores. Entonces, la representación gráfica sería este conjunto que estoy pintando de amarillo. Una semirrecta, incluido el origen de la semirrecta. Bien. ¿Cómo se escribe en la notación como intervalo esto? Primero, vamos a poner a la derecha la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 2 y un corchete indicando que ese punto sí es tenido en cuenta. Y desde ahí los infinitos puntos que son menores. ¿Cómo indicamos eso? Lo indicamos con el símbolo menos infinito. O sea, ojo, menos infinito no es un número. Simplemente es una indicación que el número puede ser tan pequeño como uno quiera. ¿Sí? Ponemos menos porque va hacia los números negativos. Entonces, mirando la recta, vemos que la semirrecta, ¿sí? El mayor número que tenemos, que el que está más a la derecha, es menos la raíz cuadrada de 2 y después todos los menores. ¿Hasta dónde? Bien hacia la izquierda. O sea, lo más a la izquierda que se pueda. Y eso se indica entonces con el menos infinito. Cada vez que haya infinito, el símbolo va a ser un paréntesis. ¿Sí? Y el corchete, vuelvo a repetir, nos indica, ¿sí? Que ese número ahora sí es tenido en cuenta. ¿Sí? Bien. En este caso, la anotación de intervalo. El intervalo es abierto a la izquierda y se dice que es cerrado a la derecha. Vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, son los números que tienen módulo menor o igual a tres octavos. Muy bien, entonces, el conjunto C está formado por números reales que cumplen una condición. La condición es que el módulo o valor absoluto del número es menor o igual a tres octavos. Ahora vamos a verificar si decía igual. Muy bien, ¿qué dice? Sí, menor o igual a tres octavos. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a la representación gráfica. Tenemos cero. Tres octavos a la derecha. Y vamos a marcar menos tres octavos a la izquierda. ¿El cero estaría dentro del conjunto C? Sí, porque su módulo es cero y es menor o igual a tres octavos. Lo mismo para un octavo, para dos octavos. O sea, todos los números que son menores a tres octavos, sí, estarían dentro del conjunto. Pero también estaría tres octavos porque es igual. Pero ojo, no todos los que son menores a tres octavos porque también, sí, tenemos una condición puesta a la izquierda. El número no puede ser menos cuatro octavos, por ejemplo, o menos un medio. ¿Por qué? Porque el módulo, si fuese menos un medio, el módulo es un medio y no es menor o igual a tres octavos. Es mayor. Entonces, tenemos un límite también por la izquierda y en este caso es menos tres octavos. Recuerden que si nosotros tenemos que el valor absoluto de un número cualquiera es menor o igual, sí, a un número alfa, tenemos una propiedad que X se encuentra entre menos alfa y alfa. Sí, esa es una propiedad. Bien, eso es una propiedad del valor absoluto. Entonces, en este caso, si vamos a representar gráficamente, tenemos dos límites. Un límite izquierdo menos tres octavos, el límite derecho tres octavos y marcamos todos los números reales entre ellos. Si me paso a la derecha de tres octavos, sí, su módulo será mayor. Si me paso a la izquierda de menos tres octavos, también va a pasar lo mismo. Entonces, esa es la respuesta. La anotación como intervalo será cerrado de los dos lados porque en el conjunto entraría menos tres octavos y también tres octavos. Vamos a poner color blanco, corchete, menos tres octavos, tres octavos, corchete. Este intervalo, cuando está cerrado de los dos lados, se dice que es un intervalo cerrado. Muy bien, entonces, ahí ya creo que ya completamos los tres ejercicios, sí, de trabajar con intervalos. Vamos a unificar ciertas condiciones. Vamos a llamar intervalos en la recta real, sí, tenemos el intervalo abierto, por ejemplo, el intervalo abierto AB. Tenemos el intervalo cerrado, abierto a la izquierda, cerrado a la derecha o cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Muy bien, este conjunto, entonces, es un conjunto de números reales que cumple cierta condición. Los números son mayores a A y menores a B. No puede ir igual porque el igual consideraría tanto a la A como a la B. Entonces, vamos ahora al siguiente. El intervalo cerrado también son números reales donde X puede ser igual a A, es mayor, y puede ser igual a B, pero también es menor. O sea, acá recuerden que tenemos dos condiciones, ¿no? El número real es mayor o igual a A y menor o igual a B. En realidad serían cuatro condiciones, ¿no? Puede ser mayor o puede ser igual a A, o puede ser menor o igual a B. Muy bien, entonces, ahora yendo un poquito más rápido, se imaginarán que el tercer conjunto, abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, tendremos que X es solamente mayor que A, pero puede ser menor o igual a B. Y por último, tenemos el caso de que es cerrado a la izquierda, o sea que X puede ser mayor o igual a A, y es menor solamente a B. Vamos ahora a trabajar con intervalos infinitos, ¿sí? Vamos a ver cuatro casos, vamos a considerar, en este caso, vamos a poner B. Sí, y vamos a considerar los números que son menores a B en un caso, acá ponemos un punto en blanco, o menores o iguales a B. B, acá están todos los menores, ¿sí? Y un puntito cerrado para el caso de igual a B. Bien, ¿cómo se escribe en este intervalo? Sería el intervalo menos infinito, siempre que sea infinito será abierto, B, B con paréntesis porque es menor, y en este caso sería menos infinito, B con corchete. Este es el intervalo de números reales que verifican, ¿sí? Que son menores a B. Y en este caso, son números reales que verifican la condición de ser menores o iguales a B. Muy bien, y para terminar, vamos a ver los últimos dos casos. Tenemos el punto A, el punto A, y vamos a considerar el conjunto de los números que son mayores a A, o sea que A no está incluido, y el de los que son mayores o iguales a A. Pintamos todo el punto A y la semirrecta hacia la derecha. Bien, este tercer intervalo se escribe así, A, paréntesis porque no es considerado A, infinito. Siempre que sea infinito va paréntesis. Y el segundo es corchete porque se considera A, infinito con paréntesis a la derecha. Muy bien, entonces, ambos conjuntos también son números reales y en este caso cumplen la condición de que X es mayor a A. Y en el último caso tendríamos números reales que son mayores o iguales a A. Muy bien, con esto terminamos la clase número 5, en la cual trabajamos con intervalos en la recta real. Y nos vemos la próxima clase, la número 6, donde ya vamos a empezar a trabajar con radicales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!